Desperté en la mañana así, no veía, no veía mucho, estaba como sacando las lagañas de los ojos. Pero viste los diarios, ahí está la cuarta. Y me encuentro con la portada de la cuarta de alto impacto. Acá está, de eso aquí está, tranquila, 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 ya me, sí, la tengo lista, de hecho tuve de las ocho de la mañana. Esta portada de la cuarta. Le mostró la varita a Michelle, la la la. San Paoli ahora tiene que abonar a Alexis con el mago porque Jorge Mago Valdivia le habría mostrado todo lo que es la varita a Michelle Carvalho. Generando una guerra de roces, una guerra de problemas entre dos importantes seleccionados nacionales como Alexis Sánchez y ahora Jorge Mago Valdivia. ¿Por qué sale esta nota? ¿Por qué sale esta nota? San Paoli está hablando con distintos jugadores, reclutándolos para tener un buen espíritu en la selección nacional. ¿Manzo viaje que se pegó? Sí, trabajando y anillo. Ya, pero igual. Trabajando, trabajando. Y dentro de esto, San Paoli que diría que Jorge Mago Valdivia regresa a la selección. No, es que es Alexis Sánchez. Perdón que me meta. ¿Qué le encuentra? Encuentro algo, algo. ¿Sabes lo que le encuentra? ¿Qué? Las piernas porque es bueno para la pelota. Y los abdómenes. No, los abdómenes. Los abdómenes, que tiene más de uno. Los abdómenes, las calugas. Los abdominales. No, no es feo, perdón. Ya, entonces... ¿Qué me salió? Bueno. Ya, después me voy a ahorrar mis comentarios. Bueno, dentro de esta lógica que diría que Jorge Mago Valdivia regresa a la selección, pero tendría esta guerra porque supuestamente, como sale hoy publicado en el diario La Cuarta, Michelle Carvalho habría tenido un romance previo al de Alexis Sánchez con Jorge Mago Valdivia. ¿Antes de casarse el mago? ¿Cuándo se le va a ocurrir que el mago va a ser infiel? No, pero espérate. ¿Qué ocurre? Ah, qué lógico. ¿Y por qué no sale aquí el detalle? Bueno, ya. No, no, esto habría sido, según lo que publica el diario La Cuarta, antes de Alexis Sánchez, pero no claramente antes de que se casara Jorge Mago Valdivia. Claro. Estamos hablando de hace cuánto... ¿Cuántos años? No, un año y medio. Estamos hablando hace poco tiempo, más o menos. Esto podría haber sido en la época, ¿se acuerdan cuando salieron esas fotos de...? Bueno, es que viven en quiebre entre Mago Valdivia. ¿Cuándo le dio beso a la brasilera? ¿Cuándo salen esas fotos del beso de Mago Valdivia y una brasileña en un mall? Sí. ¿Se acuerdan que fue como a principio del año pasado, tiene que haber sido? Sí, en un pilar gris. En un pilar, en un mall. Más o menos en esa época es que habrían tenido una relación, una fer, un touch and go, un ponte de tubo entre Jorge Mago Valdivia y Michelle Carvalho, lo que tendría en crisis esta relación de los dos jugadores de la selección chilena, Alexis Sánchez y Valdivia. Entre otras crisis, digamos. Con Daniela, con Daniela. ¿Cuál? Michelle Carvalho. Pero no habla clásica y es preciosa. Y no habla tan bonita nomás. O sea, no sé si es empática o algo, pero... No. No, o sea, Michelle es... Es preciosa. Estuvo la semana pasada acá con nosotros. Lo que pasa es que es como tímida, como callada. Es que no hay que olvidar que Michelle es una niña. ¿La conversación entre Alexis y Michelle Carvalho? No. Porque Alexis también es un chico callado, muy reservado. Es que no conversaba mucho. Ah, me cae bien Alexis. Son como bien así, como chiquitines. Sí, no, y Michelle es una niña en el fondo. Michelle, ¿cuánto tiene? ¿20 años recién cumplido? Soy una niña. O sea, es de verdad, es una niña que le ha tocado difícil, que claro, se le vincula con distintos futbolistas. ¿Se le vincula qué? Se le vincula con distintos futbolistas, que está con Alexis Sánchez, con Jose, con Menares, que aquí, que allá, pero realmente ella es bien tímida. Yo he tenido la oportunidad de conocerla un poquito más allá afuera de cámara. ¿Qué tanto más allá? No, 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 no juego por ahí. Yo la encuentro astuta. Es simpática, es inteligente. Sí, la encuentro súper astuta. Es inteligente. Lo cierto es que Michelle ahora no está en Chile. Yo en la mañana conversé un poquito con ella, le dije, oye, ¿viste la cuarta? Michelle se va a Brasil a pasar sus fiestas navideñas y de fin de año. Me dijo que iba a revisar el link y ahí me iba a contar qué onda. ¿Lo voy a revisar así? Lo iba a revisar, es que ahí yo le escribía, oye, Belín, Belín. ¿Eres como bien amigui de Michelle? ¿Eres como bien amigui? Sí. Es que increíble. Sí, yo soy pavo, no puedo creer con una no me da el dedo. Ahí está ahí. Sí, ahí todo rápido. Todo rápido. Una relación que además, esta portada viene a empañar el buen momento de alguna forma que estaba viviendo o aparentando vivir Jorge Mago del Dídeo con su señora Daniela Aránguiz, que hace muy poquito tiempo, hace cuánto, la semana pasada, regresaron de Brasil. Regresó Daniela Aránguiz con Jorge Mago Valdivia, juntitos, fueron a comer en la noche, mostrando un poquito esta imagen de familia perfecta, de familia que superó todas las crisis. ¿Se acuerdan que hace cuánto, dos meses, estábamos hablando de que incluso Daniela Aránguiz visitó una oficina de abogados para poder ver el tema de la separación, de cuánta plata le tocaría a ella, cuánto a él, qué tan viable separarse y conveniente de alguna forma. Bueno, ellos la semana pasada nos sorprendieron a todos, regresando como una gran familia feliz, presentando un nuevo perdonazo en estas historias de... nunca destierro en qué decirlo. Como tantas familias, guaguito, como tantas parejas que tienen hijos de por medio y que deciden perdonarse o dejar de lado infidelidades y problemas personales por darle prioridad al crecimiento de sus hijos dentro de una familia. ¡Gracias!